Hemos tenido tres accidentes, dos en la jurisdicción nuestra y uno sobre Ruta Nacional 35, que interviene policialmente en jurisdicción de comisaría de Coronel Moldes, pero se ha dado una circunstancia especial que ha hecho que hayamos trabajado las dos dependencias en forma conjunta. Puntualmente a este hecho sobre el que estoy haciendo referencia, el día noche del viernes, madrugada del sábado más precisamente, alrededor de las 03 horas se toma conocimiento de un vuelco que se habría producido sobre Ruta Nacional número 35 a la altura del kilómetro 653. Cuando se llega personal policial, tanto de la comisaría de Distrito Coronel Moldes como por una cuestión de distancia arriba del lugar personal del destacamento Tosquita, en primera instancia se observa sobre la banquina izquierda en sentido de circulación sur-norte un automóvil marca Chevrolet Corsa, color negro, volcado, y una persona la cual habría sido despedida del vehículo, producto del vehículo. A raíz de esto y por una cuestión de distancia y de prioridad, y debido a los golpes que esta persona presentaba, intervienen bomberos de aquí de Vicuña Máquena, y de inmediato esta persona es trasladada aquí al hospital municipal. En primera instancia, en el lugar del hecho, esta persona da un nombre, una identidad dentro de lo que podía hablar, que una vez que esta persona llega, con el transcurrir de los minutos, imagínese que esto acontece de noche, en el lugar del hecho uno trata de recabar toda la mayor información posible, entra aquí al hospital y manifiesta otra identidad, lo cual en ese momento, lo primero que pensamos quizás sea que esté medio aturdido o desorientado, producto del mismo accidente. Revisando ahí las pertenencias en el lugar del siniestro, se procede al secuestro de un documento nacional de identidad, el cual constataba que la identidad de la persona que había sido trasladada en la ambulancia al hospital local, era efectivamente la que esta persona daba aquí en el hospital y no la que dio en el lugar, lo cual nos hizo, en cierta forma, poner en estado de alarma, o sea, no entendí, era confusa en primera instancia la situación. Bueno, se procede al secuestro del rodado por parte del personal de la comisaria coronel Moldes, se labran las actuaciones correspondientes, y en circunstancias en que el vehículo era trasladado para ser depositado aquí en la sede policial de Vicuña, Maquena, por una cuestión de distancia, aproximadamente el kilómetro 651 y medio, se observa una persona que, al percatarse de la presencia policial que iba acompañando la grúa que trasladaba el vehículo, intenta ocultarse entre medio de los pastizales, lo cual llama poderosamente la atención del personal, por lo cual procede a la identificación de esta persona, estamos hablando siempre, ya ahora, de dos personas, ambos mayores de edad, uno de 38, 8 o 35 años, 38 el accidentado y 35 la otra persona, que esta persona, haciendo referencia a quien iba caminando a la derecha de la arteria vial, se encontraba con golpes, lo que hizo presumir que podría haber participado del accidente, o al menos haberse desplazado también en el interior del rodado, dado que estaba golpeado y como muy cerca del lugar del siniestro. Por lo cual, inmediatamente, priorizando obviamente su estado de salud, se lo traslada también aquí al hospital, donde en primera instancia se corrobora que simplemente presentaba escoriaciones. Con el transcurrir de las horas, esta persona efectivamente confirma que había estado también en el vehículo. A raíz de esto, que era una situación confusa la que se estaba presentando, primero se dio una identidad, después se corrobora que es otra, una persona que primero dijo que no tenía nada que ver con el hecho, y después confirma que sí, que efectivamente, es que se consulta la titularidad del dominio del vehículo, y resulta ser un vehículo a nombre de una mujer de la localidad de General de Valle. Ante esta situación, de inmediato nos ponemos en contacto con personal policial de dicha localidad, quien a su vez hace lo propio con la titular del rodado, la cual se anoticia por parte del personal policial de que el auto de ella había protagonizado un accidente, algo que ella desconocía, dado que el vehículo en primera instancia se lo había prestado a un familiar de la localidad, el cual también fue entrevistado, y él mismo dijo que lo había dejado estacionado en un sitio baldío al lado de la casa. O sea, como normalmente lo hace, y quizás con un exceso de confianza ahí, porque la llave la había dejado puesta en el rodado. Ante esta situación, tanto la titular como el familiar se hacen presentes aquí en la comisaría de Vicuña Máquina, donde reconocen que el auto es de ellos, y corroboran que en el transcurso de la noche él había sido sustraído. Así que ante esta situación, de inmediato se pone todo a disposición de la fiscalía en primer momento de la fiscalía de la ciudad de Río Cuarto, la fiscalía de turno, dado que es la fiscalía que intervino en el accidente y que tenemos jurisdicción nosotros aquí, tanto Moldes como Vicuña Máquina. Y a su vez se le da participación a la fiscalía de la ciudad de La Bulaye, por el hecho de la sustracción del automotor. Bueno, las directivas, bueno, en definitiva que se impartieron a fin de poder dilucidar que lo que efectivamente pasó es que se están labrando dos actuaciones por separado. En la localidad de General Levalle se labra una actuación por lo que es la averiguación de acto ilícito de sustracción de automotor, en tanto que en la comisaría de Distrito Colón del Moldes se labran las actuaciones correspondientes con todo lo que previamente narre y aconteció en la jurisdicción nuestra, ya sea el accidente y los dichos de estas personas. En primera instancia, estas personas fueron notificadas de sus derechos y garantías constitucionales y manteniendo su estado de libertad hasta y tanto y en cuanto se resuelva la situación procesal de los mismos. Bien, un tema bastante complicado y ahorro con mucho trabajo, no son muchas horas de trabajo, pero también sabemos que hubo dos accidentes más. Sí, efectivamente, esto ya se produjo en el día de la víspera, en horas de la mañana. Uno de ellos se produjo, el primero de ellos, atrás del cementerio local, donde un vehículo marca Peugeot 408, el conductor, una persona de sexo masculino, mayor de edad, de 45 años, pierde el control del mismo y cae en el interior de uno de los desagües. En este sentido, bueno, en relación a este accidente, gracias a Dios, es decir que no pasó a mayores, simplemente fue eso, por lo cual se constituyó personal policial, personal de bomberos, se logró sacar el vehículo y, bueno, gracias a Dios, esta persona no presentaba ningún tipo de lesión. Esto fue alrededor de las 09 horas. Y también en la víspera, alrededor de las 12 horas, 11, 30 horas, se tomó conocimiento que en calle pública, digamos, paralela a la Ruta Nacional Nº 7, hacia el sector de lo que salía de la sociedad rural, una persona de sexo masculino, de aproximadamente 24 años de edad, pierde el control de su motocicleta a 110 centímetros cúbicos, cayendo sobre el suelo y produciéndose una lesión, un traumatismo de cráneo, por lo que de inmediato fue trasladado al hospital local y de ahí derivado a la ciudad de Río Cuarto, donde permanece internado al aguardo de su evolución. Eso es lo que tenemos hasta ahora en desarrollo y en lo que va al transcurso del fin de semana largo. ¿Tenemos un nuevo fin de semana? ¿El operativo va a ser como siempre? Sí, sí, obviamente, se tiene en cuenta teniendo la... A ver, básicamente lo que es el gran movimiento de gente que vamos a tener, obviamente, producto de lo que es las fiestas, se va a incrementar lo que es la presencia en la localidad o se va a apuntalar con personal de los destacamentos de la zona y obviamente la otra prioridad, sin descuidar lo que es zona rural, lo cual se viene desarrollando eso con normal... normal... Si viene desarrollando normalmente los operativos en zona rural, vamos a hacer prioridad lo que es las rutas, la circulación de gente en ruta teniendo en cuenta lo que son las vedas, ¿no? Que es muy normal y esperemos que paren los accidentes para esta época. Gracias por el informe y bueno, también que reciba una buena Navidad. Bueno, eso para mí también saludar a ustedes y a la sociedad en general de hacerles una muy feliz Navidad y en familias que todo sea en paz y se desarrolle tranquilamente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!